A efecto de revertir los resultados adversos del baloncesto femenil, tanto el Comité Olímpico Mexicano y su presidente licenciado Carlos Padilla Becerra, así como del licenciado Jesús Mena Campos, titular de la CONADE, designaron como nueva responsable de esta categoría a la maestra Elsa Flores Sánchez, quien tendrá como misión primordial llevar al representativo azteca los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, que del 19 y hasta el 23 de noviembre serán la atención del deporte continental. Vamos a tener la contratación de una entrenadora americana, que también estará por llegar, se están finiquitando los últimos procesos de contratación y bueno, eso es una garantía invitaremos también entrenadores que van a estar alrededor de ella, que son destacados, que también tienen su trayectoria. Dependemos mucho de ella, en cuestiones a lo mejor tendríamos alguna modificación en el sentido de más juegos o menos juegos allá en Estados Unidos, ella tendrá que darnos la pauta. Para poder obtener los mejores resultados en Veracruz, quien fuera jugadora, entrenadora, directiva y ahora presidenta de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil, tiene como consigna recuperar a la selección, luego del traspié en el Centro Vázquez de Monterrey, rescatando la probada experiencia de jugadoras del país, así como las mejores estudiantiles y novatas del último llamado, para que puedan hacer frente a este compromiso. Vale la pena darles su lugar a esas jugadoras que durante estos tres años, que pueden presumir una medalla panamericana, no cualquiera lo puede presumir. Sí deben tener su chance, sí deben de ser las líderes de esas jugadoras jóvenes que pueden llegar a más, todas tienen un potencial increíble. Yo las vi y realmente admiro ese trabajo, pero en la cancha se necesita experiencia y contra esa experiencia internacional, ha estado tres años, hemos tenido buenos resultados, hay que traerlo. El primero de septiembre será el día para la concentración, teniendo como sede las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Al siguiente mes, solo 18 de una preselección de entre 25 y 30 convocadas, acudirán a una gira extensa por el sur de los Estados Unidos, enfrentándose con equipos y universidades de alto nivel. ¡Gracias!